Hoy les voy a presentar mi nuevo gel limpia manos y limpia dientes, solo por 24.000 euros en su tienda más cercana. Pepito, hola don José, pasaste tú por mi casa, por tu casa y yo pasé. Cuando se me murió la abuela me la mataron, este hombre de aquí me la mató, pues vamos a pegarle. ¡Mira! ¡Ya lo hemos matado! ¡Esta es su cápsula del tiempo! ¡No vamos a teletransportar! Este es el muñeco que dibuja todo lo que pisa. Va andando y dibuja una cara. ¡Tarán! Mírase una vez un pequeño hipopótamo llamado Magdaleno. ¡Las luces, por favor! ¡Ya basta! Hoy les voy a contar una historia de un pequeño subrayador llamado Magnolio y el equipo COVID. ¡Adelante! Empeceré a contar la historia. Fue hace mucho tiempo, cuando hubo una cuarentena horrible. Había una vez un subrayador. ¡Ya, ya, 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 ya! Me gusta jugar en el parque. Puedo tocar todo y nadie me lo impide. ¡Yujú, yujú, yujú! ¡A jugar en las callumpias! ¡Wiii! 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 Pero lo que no se esperaba es que un día pasara esto. ¡Wiii! No sé cómo contárselo. Es muy duro para Manolito. A él le encantaba el parque. Pero ya no va a poder ir. ¡Ay, ya lo sé que será duro! Dijo su padre. Pero hay que decírselo a Manolito poca cosa. ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¡Uy! Lo siento. Me acuerdo que os dije que se llamaba de otra manera. Pero como se me ha olvidado el nombre, le voy a llamar de esta manera. Bueno, la cosa es esta. Manolito se quedó en shock cuando le dijeron. Manolito, no puedes ir al parque más. Hay una cosa llamada COVID. ¿Y qué es eso, mami? Pues, ya no podrás ir al parque. Porque hay que... Porque no se podrá tocar nada y te tendrás que desinfectar. ¡Oh! Manolito. Manolito. Te pasó todo el día en su cuarto. Mirando la mascarilla que le habían comprado para él. Supongo que no será tan malo llevar esto todos los días. Tengo que hacer algo contra el COVID. No puedo dejar que esto me arruine la vida. Manolito hizo que todo el mundo llevara la mascarilla, aunque le quedara muy grande. ¡Que no veo! ¿Por dónde voy? Consiguió que todo el mundo se desinfectara. Aunque como eran tan pequeños, no era fácil echarse el gel. A ver, ya me lo he hecho. Y... ¡Ya! ¡Uy! ¡Me he pasado! Que un día los doctores dijeron... ¡Se acabó la cuarentena! ¡Todos podréis vivir como vivíais! ¡Y hicieron un baile y todo! Era más o menos así. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena.